Te vi llorar, y viste la monotonía Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rengo A dividir aquel oro y lo detesto por tener lo que fue mío, que el culpado sea yo